¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al Free? ¡WTF! ¡Es él a la Delta! ¿Pero por qué Clock Tower se ve así? ¿Qué está pasando, muchachos? No entiendo ¿Dónde está el mapa? Acá, ¿no? Sí, vamos a revisar acá arriba a ver qué pasa, loco ¡Miércoles! ¿Qué es esto? ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo! ¡Le fallé todo, mano! ¡Le fallé todo! ¡Le fallé todo! ¡Ay, chamo! Estuve a punto de caerme, loco ¡Ah, miércoles! ¡Aquí yo! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Aquí ahí! ¡Vámonos a la ciudad! Sabía que la ciudad estaba por allá ¡Loco! Yo no sabía que había lanchas en Free Fire ¡Ay, loco! ¡Vámonos! Chicos, ya dejó de llover Ya se calmó la tormenta Y estoy un poquito nervioso Porque no sé lo que viene ahora, loco ¿Qué viene ahora? Ahora hay una ciudad Pero mi Free Fire está rarísimo, loco Y ahora no sé si puedo volver a Clock Tower A ver, a ver, no sé a dónde me voy A ver, me voy por acá ¿Qué hay por aquí? Un nivel ahí para estacionar Los barcos ¡Ay, chamo! Pues, la verdad, no sé si así se estaciona un barco, loco O un yate que... No sé ni quién es el dueño, eh Que ni se entera que me lo lleve Porque se entera ¡Ay, chamo! Loco, se escucha como un helicóptero Y hay muchos pájaros Dios mío, ¿qué hago ahora? ¡Hay una moto! ¡Loco, un criminal! ¡Un criminal! ¡Una pared! ¡No tengo pared! ¡No tengo pared! ¡No tengo pared! ¿Viste? ¿Por qué está en el piso? ¿Qué le pasa, loco? A ver, a ver Voy a saludarlo, a ver A ver, ¿me está llamando? A ver qué es lo que quiere este crack, eh A ver qué es lo que quiere, eh ¡Ah, bueno! Y ahora se sentó el maestro, eh ¿Y para qué? Hola, jugador Si quieres saber más sobre lo que está pasando en Free Fire Tienes que cumplir con esta misión ¿Qué está diciendo? Debes conseguir los seis autos que hay en esta ciudad Si lo consigues, te voy a dar muchas evolutivas ¿Qué? En solo diez minutos para conseguirlo Tengo que encontrar los seis autos Pero, pero... Así es, así es Pero es que hay demasiado Aquí estamos en una playa Yo no sé ni qué está pasando ¿Qué está pasando? Bueno, 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 bueno Bueno, yo no sé Yo dejo ahí tranquilo al señor criminal Voy a subir por acá A ver qué hay por aquí Me dice que supuestamente Acá hay un auto Uno de los autos está aquí Así que, bueno, son seis, eso Vamos a ver si los conseguimos Si el primero está aquí ¿Dónde estarán los otros cinco? ¿Será que me dará un... ¿Abre un mapa, loco? ¿Abre un mapa de la ciudad? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Le puedo montar ahí? Está la bandera de Estados Unidos, hermano Pero mi Free Fire Yo creo que no vuelva a ser Lo mismo jamás y nunca ¡Loco! ¡Loco! Me hay tracionamiento Hay demasiados autos diferentes Que en Free Fire Pero mira Este es de Free, loco A ver, ¿me monto? ¡Ojo! Bestia, la puerta es como invisible ¡Loco! Sí se puede manejar, hermano Y se prendió, a ver ¡Hala, bestia! Ahora tengo un mapa, ¿eh? Tengo un mapa ahora Que me indica hacia dónde tengo que ir ¡Loco! ¡Me acabo de llevar un poste! ¡Cale! Ya la cagué, ¿verdad? ¡Hala! Ahí, chamo Ahí, loco Loco, pero ¿cómo bajo yo con este camión por aquí? Ahí, chamo Y mira cómo hacen las ruedas, loco ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¡Cuidado, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero este gentío, loco ¡Equívalo! ¡Equívalo! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ese dañó el carro ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! El carro traspasa cosas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Miren estos carros Loco, y los puedo pisar Mira, ¿ve? Chamo, loco Yo no me imagino el dueño ahorita De uno de estos autos Cuando venga a ver Cómo quedó el carro A ver Vamos a ir a la indicación A ver cuál es el siguiente carro Que me toca Porque quiero probarlos todos Quiero probarlos todos Los autos Y también conocer la ciudad ¡Uh! Esto se va a poner bueno ¡Dios mío! Pero estoy intentando manejar bien, loco Pero no se puede ¿Cómo vas a manejar bien Cuando tienes un monster de estos, loco? Literalmente soy como Destructor ¡Cuidado, señor! ¡Loco! ¡La tubería! ¡La tubería y todo, amigos! ¡Mira, mira! ¡La tubería y todo se rompió! A ver Me bajé A ver ¡Ay! Se acabó el agua, manito Bueno, me voy a llevar el carro Que está un poquito Un poquito señor Un poquito medio raro Bueno, voy a dejar la gente No sé si tengo que matarlos O qué tengo que hacer Con todo ese montón de gente Que está ahí, loco, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso Pero bueno Se supone que estamos en Free Fire Y hay que conseguir Cinco autos más Y ya tendremos Un premio asegurado, loco Dos horas después Todo bien Parece que todo bien ¡Ah! Casi me mato, ¿eh? Casi me mato Imagina que para perdiera la vida Aquí, loco, ¿eh? Ok El de la moto Un poquito Un poquito raro Sí que vi el de la moto, ¿eh? ¡Señor, cuidado! ¡No, no, no! ¿A qué maté? No, 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 loco No Maté a un perrito Maté a un perrito Cagaste ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Pero bueno Estas cosas pasan en la vida Sobre todo cuando conduces Como un verdadero tonto Como yo ¿Me perdona? A ver, continuemos ahora mismo Vamos a ver Si conseguimos más autos La verdad Tengo muchísimas ganas De conseguir un par de autos más Vamos a ver Que el punto que me marca, ¿eh? ¡Loco, no frena! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Mira, voy a intentar llegar Sin que me den Sin tocar a nadie, loco Se cancela todo Uy, me pasé un semáforo en rojo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué buen drift, eh! Soy el conductor Mira como lo esquivo, loco Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto, eh Amigo ¡Ah! No, loco Ese cartel literalmente Me habían pedido hace rato Que lo quitara Por eso fue que me lo llevé Si no, no, no me lo llevaba A ver, marca que es por acá A ver, el centro de las donas ¿Será que hay una dona? ¿Te imaginas? Pero en Free Fire no hay auto Que sea una dona A ver Hay una red aquí Pero si yo hago así Bueno, también Espero que se abra, ¿no? A ver, por ahí no se podía entrar Ojo Ojo, que ya lo vi Ojo, que ya encontré el auto A ver Frenemos aquí un segundito Que ya encontré el auto Encontré el bueno, loco Espérate que llego para acá El monto es una moto, loco Es la moto Ay, chavo ¿Qué le pasa al señor? Perro, váyase de aquí Ay, Dios mío, ay, Dios mío Pero el señor, ¿qué le pasa? El señor, ¿qué le pasa? El señor, ¿qué le pasa? El señor quiere que le dé traca a la matraca ¿Verdad? Tome, perro Tome, perro Quédese ahí Nos vemos a dormir Vámonos Vámonos de aquí Listo, vámonos, vámonos Vámonos por acá Uy Vámonos por aquí Ojo, cuidado, señor ¡Señor! No se me atraviese, por favor Dios mío Cómo se le gusta atravesarse a la gente ¡Señor, pero cuidado! Ay, Dios mío What the fuck Me esquivó Bueno, tampoco Tampoco sé si me esquivó, eh Porque lo vi un poquito Un poquito complicado, gente ¿Cómo ven la moto de los Free Fire ahora, gente? Siento que se ve muy bien, loco Siento que se ve Miren ¡Espectacular! ¡Ay, chamo! A ver dónde que está, muchachos Eh... El auto Pero yo no lo veo, loco Uy, ya se quitó el mapa A la bestia Pero ¿y ahora dónde? ¿A dónde será, loco? Ya no veo el mapa, eh Que ya se quitó ¡Ala! ¡Ala, mira lo que estaba! Aquí está, manito Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está A ver ¡Uy, Dios mío! ¡Pero el perro! ¡Córrele, que viene el perro! ¡Córrele! ¡Es la camionita, loco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No da, no da, no da Pero a ver si se quita esta pared No, no se quita A ver ¡Cuidado! ¡Peguitito! ¡Perrito! ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo tragó la... ¡Ay, Dios mío! ¡El perro del demonio! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡El perro del demonio! Ya llevo tres autos, manito Así que, bueno Faltan solo tres Y ya me van a dar Todas las evolutivas, manito En el minimapa Se ve como que hay un auto A ver, hacemos un cruce aquí, sí Señor ¿Pero qué hace usted pa... ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa, perro? ¿Qué le pasa, perro? ¿Para qué se mete con un criminal verde? ¡Tome, señor! Duérmase Vámonos Loco, ya acabé la camioneta, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está el perro conmigo! ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está el perro, loco! Sí está aquí, ¿no? Y bueno, crack Seguimos ahí con el señor perrito El señor perrito, loco Vámonos de aquí, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de una vez Vámonos de aquí a ver ¿Dónde está el nuevo... A ver, ¿es allá adelante o...? ¡Loco! No puede ser, hermano No puede ser Es la camioneta anfibia El carro anfibio que hay en Free Fire, loco Pero con skin y todo Pero a ver Pero a ver, muchachos A ver Pero me marca que hay un auto allá Seguro está otro auto Este es el cuarto auto Pero necesitamos probar esto en un río Déjamelo, testeo en un río Voy a buscar un río por aquí cerca Un segundo después ¡Ay, loco! ¡What the fuck! ¿Desde cuándo Free Fire está en real, loco? Me dio un tubazo, loco Me dio un tubazo, manito Voy para allá, a ver Voy para allá, para el río A ver Voy para el río Pero me faltó un auto ¿Qué será el auto que está...? ¡Ay! Ahí, chamo Ahí, chamo Ahí hay agua Ahí no hay agua Pero ¿por qué el río está seco? A ver, por acá Ah, mira Aquí hay agua, loco A ver, a ver A ver A ver, ¿qué pasa? Pero no hace nada ¿O sí hace algo? Creo que no hace nada Ay, Dios mío Así pierdo el carro Ay, Dios mío Así pierdo el carro A ver Ay, se puso modo agua O las ruedas se están ahogando O de verdad es anfibio el carro, eh Alguien que me explique, loco Ahí, loco ¡No, no, no! ¡Para allá, no! Yo no sé si... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mejor voy al lugar donde me marcaba que había un auto, eh Mejor voy para allá porque si no, hermano Pero está buenísimo, loco Está buenísimo A ver ¡Uy! 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 ¡Dios! ¡Ay, loco! Loco, me voy a matar aquí, loco Mi vida baja muy feo, loco A ver, me recupero, me recupero A ver Voy para acá A ver Me marca y me indica que es por acá A ver ¡Señor! ¡Cuidado, señor! Dios mío, a ver qué auto hay por aquí, eh ¡Uy! Esa policía, ahí chamo Ahí chamo ¡Yo por ahí no paso! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Aquí está el otro auto, vamos Me monto, me monto Loco, pero este auto ¡Ay! Me monté atrás Miércoles, ¿cómo hice? Pues montéme adelante ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué el auto va así, loco, eh? ¡Ay, chamo! ¡Ay, loco! Yo no sé, pero el auto está buenísimo Encontremos el último Encontremos el último Y ya estamos, eh ¡Ay, chamo! ¡Perro! ¡Cálmate! No, no, me estoy equivocando Me estoy perdiendo la... Voy a perder la misión, loco Si no llego rápido ¡Ay, Dios mío! Parece que estoy... Estoy como en una placita, ¿no? Parece que estoy en una... ¡Ay, loco! ¡El carro! ¡Uy, Dios mío! ¡Ja, ja! Vámonos de una vez ¿Cómo que hoy en mi sangre de qué perro? ¡Perro! ¡Aquí este, ese perro! Es para allá, gente ¡No! ¡Pero es mentira, loco! ¿Por qué siempre se equivoca? Aquí estaba ¡Tírate, manito! ¡Uy, Dios mío! Pero lo he atravesado A través de ese... ¡Ay, loco! Este es el último auto ¿Y ahora? ¿A dónde me marca ahora? ¿Dónde me está marcando ahora? Bueno, 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 bueno Última locación, muchachos ¡Vámonos! ¡Uy, loco! Se ve espectacular este auto, loco No me la puedo creer ¡WTF! ¡WTF, loco! Estoy mirando aquí ahora mismo, gente ¡WTF, loco! ¡Ay, chamo! ¡Ay, chamo, perro! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Ay, Dios mío! Casi me voy al río ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Vamos a llegar rápido! ¡Vamos a llegar a la última ubicación! ¡Ya tengo los seis autos Y me piden la última ubicación! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! Vamos a ver qué tal... Pero es que es difícil de controlar el auto de calabaza, loco El jeep de calabaza es súper difícil de controlar Te lo juro, loco Si había probado en Clock Tower el normal Pero este skin de calabaza... ¡Ay! ¡Cálmate, cálmate, dano conductor! ¡Eres el dano conductor! ¡Eres el dano conductor! ¡Cuidado! ¡Que está en rojo! Ese... ¡Ese... ¡Ay, ay, ay! ¡Eso tuvo que doler! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este auto es duro, loco ¡Ay, Dios mío! ¡Está doblado el carro! ¡Está doblado el carro! ¡Te lo juro! ¡Ay, Dios mío! Espero que el criminal moral no se moleste, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pero con una volutiva cualquiera, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos que llegamos, vamos que llegamos ¡Se murió! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Loco! Estoy casi... ¡Aaah! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo A ver, muchachos Ya se supone que llegué a la casa Y a ver qué es lo que hay acá, loco ¿Qué es lo que está aquí, loco? ¡What the fuck! ¿Qué es eso? Esto es lo que yo creo que es What the fuck A ver ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Uy, no! ¡Uy, ahí está el criminal morado, loco! ¡Miren todos los autos que hay acá! ¡Miren todos los autos! ¡Este no lo había visto! ¡What! ¡Esto no lo había visto! ¡Esto es Jeep! ¡Miren todo esto! ¡What! ¡Está full repleto! ¡Uy, mira! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Criminal, el criminal me está llamando! A ver ¡Diablo! Están todos los autos, hermano ¿What? A ver, espérense Que me está llamando A ver qué es lo que quiere este señor ¡Hábleme, señor! ¡Decime qué es lo que quiere usted conmigo! Todos estos autos Podrían ser tuyos No me la puedo creer Veo que cumpliste con la misión de conseguir los 6 coches que teníamos perdidos ¡Felicidades! Si de verdad quieres las armas evolutivas Solo tienes que aceptar el siguiente reto ¿Quieres las armas evolutivas? ¡Gente! ¡Se vienen las armas evolutivas en el juego! ¡En mi nuevo Free Fire! No quiero volver más nunca al anterior ¡Vamos! ¡Woo!